Paella, tortilla española, montaditos, embutidos, churros, son algunos de los platillos estrella que degustarán los asistentes del segundo año consecutivo de la feria, además de las conocidas sangrías, cervezas y vinos españoles. En Costa Rica y en San José como capital tenemos una diversidad cultural muy importante que se expresa en muchos campos, uno de ellos es el gastronómico y precisamente por eso y como parte de un programa que hemos venido desarrollando para revitalizar el barrio chino, un paseo a los estudiantes, es que hemos venido desarrollando un programa de ferias gastronómicas que nos ha dado un excelente resultado, a la gente le ha gustado mucho, la gente participa y algunas de esas ferias pues hemos querido que se conviertan en una tradición de que todos los años tenemos la feria. En total serán 13 restaurantes españoles los encargados de que los ticos tengamos un acercamiento con la madre patria, desde las 10 de la mañana de este sábado y hasta las 6 de la tarde, además usted podrá hacer un recorrido y así conocer más sobre la exhibición que hay de Jiménez de Heredia. Todos estos eventos que tenemos en el centro de San José debería la gente aprovecharlos para darse una vuelta por la exposición de Jiménez de Heredia que aunque va a estar 5 meses que no dejemos pasar la oportunidad de conocerla y no necesariamente pues se conoce en un solo día porque la verdad es que si uno quiere conocer a fondo esa exposición pues a la larga requiere más de un día. Los asistentes también podrán disfrutar de actos culturales como bailes de flamenco, títeres y conciertos con Gaita Gallega.